Kevin Smith, diseñador y desarrollador de videojuegos dentro de 343 y de Microsoft, hablaría sobre los planes que Halo tuvo a lo largo de hace 12 años. Y es que, como sabemos, una noticia bastante particular que salió el día de ayer, siendo el domingo 18 de febrero de 2024, donde Kevin Smith hablaría brevemente sobre su trabajo en 343 y dentro de Microsoft. Una situación inesperada, ya que él nos cuenta que ha trabajado dentro del estudio por más de 12 años. 12 años donde ha visto grandes historias referentes a Halo y donde ha visto ideas bastante llamativas o únicas para la saga. Sin embargo, no todo puede ser bueno. Y es que Kevin Smith nos explica brevemente que sus 12 años trabajando con 343 ha visto ideas totalmente únicas para diferentes videojuegos, donde la saga pudo haber evolucionado en diferentes fases, donde aquí él nos explica que muchas veces estas historias estaban enfocadas a temas mucho más oscuros, políticos, problemáticos, terroríficos, curiosos, misteriosos, entre muchas otras fases bastante interesantes y no solo al tema de la guerra. Igualmente, dentro de esta explicación se nos cuenta que en muchas fases dentro de estas historias se tenían diferentes personajes, algunos ya conocidos, otros totalmente nuevos, donde aquí el tema de los Spartans 2, Spartans 3, Spartans 4, Elites, ODSTs, Marines y otras facciones ya conocidas dentro del universo de Halo se tenían planeado para su propio videojuego, donde cada uno podría encontrar diferentes puntos importantes de la saga principal, pero igualmente para entender un poco más a estos personajes, que estos serían parte importante de toda la historia que se quería contar en diversos videojuegos. Tristemente, ante todo esto, Microsoft nunca aceptó estas ideas, estos planes, porque al parecer estos estaban alejados a la historia principal o lo que en verdad representaba Halo y que esta misma persona nos explicaba que el sistema multijugador en muchas ocasiones tenía cambios bastante diferentes o únicos, alejándose a lo clásico que ya se había conocido dentro de la saga y eso igualmente a Microsoft no le gustaba. Una situación que, bueno, personalmente hablando, nos podría llevar a ciertas situaciones o a ciertas ideas que podríamos conectar desde hace mucho tiempo, ya sea por rumores, noticias, filtraciones, ideas, entre otras suposiciones, en estos últimos 10 años sabemos que hay muchas cosas que por ahora se han rumoreado y que se han hablado bastante, ya sea por expansiones, juegos cancelados o ciertas ideas que a un inicio eran bastante importantes y que al final serían totalmente olvidadas sin razón alguna. Y bueno, ante este tema, ¿qué podría decir? Y es que la verdad se podría conectar mucho a la información que se tuvo a lo largo de los años. Podríamos dar algunos ejemplos y este sería por ejemplo el tema de Halo 5. Sabíamos que Halo 5 no tuvo una campaña bastante aceptable o considerable dentro de la comunidad, siendo una de las más peores y criticadas bastante. Aún así su sistema multijugador fue bastante llamativo y revolucionario, a diferencia de lo que fue Halo 4, que fue un giro totalmente diferente, una temática mucho más llamativa o diferente a lo que pudo haber sido tradicionalmente Halo. Aún así con esto, se sabía perfectamente que Halo 5 contaría por primera vez con 3 expansiones de modo historia, 3 expansiones que supuestamente tendrían que haber salido aproximadamente entre los años 2017 y 2018. Este tema igualmente lo he platicado en otro video hace un tiempo, pero aún así el tema de estas expansiones se van a abarcar para contar un poco más la historia del equipo series del equipo azul y tras el final de Halo 5, para que la comunidad como los fanáticos se puedan apegar un poco más a estos personajes y poder contar un poco más las historias. Aparte igual, esto sería la primera vez de la saga para ver un poquito más de cómo podría revolucionar esta misma idea en la temática de expansiones, aparte del contenido adicional del sistema multijugador, siendo algo que por lo menos se quería desarrollar dentro de Halo 5. Tristemente se sabe que esas expansiones, supuestamente, nunca se terminaron, esto debido a que Microsoft y 343 no llegaron a un acuerdo exacto para definir la historia y porque de igual manera dentro de la comunidad no se tenía el apego necesario ante el equipo series, solo para el equipo azul, y la verdad el tema era enfocarse en todo lo importante de ambos equipos como de los acontecimientos finales de Halo 5. Por esa misma situación, todo este tema sería cancelado hasta lo que se sabría en ese punto. Lo curioso igualmente es que dentro de Halo Wars 2, el juego tendría que salir en 2016, a finales de año, y que esa sería parte importante para conectar los acontecimientos de Halo 5. Curiosamente para esos años, igual se había dicho que Halo Wars 2 tuvo algunos problemas de cierta manera y que este sería retrasado por unos meses, saliendo a principios de 2017, y que este igualmente podría contar con grandes cambios que por el momento se habían rumoreado o filtrado. Lo interesante de esas filtraciones, o supuestos rumores de esos años, se decía que Halo Wars 2 contaría con un punto bastante importante de Halo 5, mostrándonos brevemente la galaxia y de cómo Cortana y sus creados han empezado a controlar todo el espacio humano como de algunas especies, y que estos de igual manera se han enfocado en defender sus mundos, o esconderse o tener que escapar. Básicamente, haciéndonos un pequeño resumen tras el final de Halo 5. Igualmente, veríamos el portal al arca siendo desactivado unos momentos antes del final de Halo 5, para dejar en claro que la historia sería abordada totalmente alejada de la historia principal, y aún así con todo esto, tendría conexiones bastante importantes al final de Halo 5. Lo curioso es que al final, como sabemos cuando saldría el juego, Halo Wars 2 tuvo una historia bastante sólida y alejada de la historia principal del jefe maestro. No tenías que conocerte novelas, cómics, ni nada por el estilo como los otros juegos. Solo tenías que haber jugado Halo Wars 1 si era necesario o opcional, pero igualmente podías disfrutar la historia de Halo Wars 2 sin la necesidad de tener que haber hecho algo más. Un tema que por lo menos, dentro de los rumores y filtraciones, fue bastante raro, y gracias a eso, Halo Wars 2 se ganó un respeto bastante grande y un valor mucho más nostálgico para 3 for 3, por demostrar que sí, podían crear historias bastante importantes, bastante sencillas, sin la necesidad de tener que contar historias dentro de novelas, cómics o contenido adicional. Y que esto, aunque igualmente no es tema importante, fue algo bastante nostálgico, que dentro de este juego se dieron referencias exclusivamente a los acontecimientos de Halo 2, a la batalla del arca dentro de Halo 3, al fin de la guerra igualmente visto dentro de Halo 3, a la mención de cómo el jefe maestro desaparecería básicamente, tras el final de Halo 4 y Halo 5, y que estos igualmente, aunque son pequeñas referencias a todos los juegos, es un punto bastante interesante que se podría haber abordado sencillamente en puntos de información, y no tanto en la historia principal. Aún así, con todo esto, se nota la nostalgia y las pequeñas referencias que querían hacer dentro de los juegos. Pero bueno, yo sé que muchos te están diciendo, ¿y esto qué tiene que ver con este tema? Bueno, sabemos que Halo 2 igualmente contaría con su propio calendario de contenido, cada uno contando con diferentes personajes importantes de la historia de Halo Wars, como igualmente contaríamos con algunas sorpresas bastante llamativas terminando este calendario. Sabemos que en 2018 saldría la primera expansión de Halo Wars 2, siendo pesadilla, donde aquí contaríamos la historia de los desterrados ante nuestros propios ojos, por haber liberado al Flood de suma caridad, y que esta sería básicamente la historia que conoceríamos dentro de esta primera expansión. Lo interesante es ese mismo tema, la primera expansión de Halo Wars 2. Según la idea de 343, y esto ya lo he platicado igualmente por mucho tiempo, esto no es un tema raro, tampoco un tema nuevo, se tenía planeado sacar dos DLCs más dentro de Halo Wars 2. Uno, enfocado totalmente en el tema de los Prometeos y en el Warden Eternal, encontró una forma de llegar al arca y llevando al ejército Prometeo para gobernar y controlar la instalación 00, y la otra enfocada totalmente en el tema de los Creatos, y como la humanidad, el jefe maestro y la rebelión, tenía que llegar al arca para detener a Cortana y a los Creatos, antes que sea demasiado tarde, encontrando a la Spread of Fire, y bueno, conectando grandemente la historia de Halo 5 y Halo Wars 2. Aparte de su final, como sabemos que la autora Anders, sería encontrada por el Guardian de Cortana en la instalación 04C, o sea que todas esas dudas, todas esas preguntas, todas esas suposiciones, e ideas principales para la historia, se iban a enfocar dentro de los mismos juegos. Y al final, ¿qué fue lo que pasó? Que bueno, según serían cancelados, temas que por el momento nunca se explicaron dentro de 343, los empleados tampoco dijeron algo referente a esta información, solo que fue cancelada de una manera inesperada, que se tenía planeado muchas ideas bastante importantes referentes a estas historias, hasta incluso se sabe que el jefe maestro, el inquisidor y hasta incluso Locke o Bok, podían haber sido líderes o jefes principales dentro de Halo Wars 2, para comandar a su propio ejército, entre muchos otros temas que supuestamente se iban a abordar a lo largo de estas expansiones, o temas principales de historia, para seguir contando mucho más la idea que 343 quería hacer para la saga de Halo. Y con todo esto, podríamos igualmente conectar el tema de Halo Infraith, que sabríamos que de igual manera dentro de este año 2018, sería anunciado Halo Infraith, la siguiente historia del jefe maestro, y aunque esta aún no se había confirmado su año que iba a salir al juego, si se sabía que muy seguramente este juego iba a salir entre finales 2019, o posiblemente en 2020, y eso era un aproximado de casi 5 años tras el final de Halo 5, así que con toda esta situación, muchos teníamos esa suposición que lo más seguro, es que 343 nos iba a abordar con muchas historias, referentes a Halo Wars 2 y a Halo 5, pero ese contenido jamás salió. Igualmente, un dato curioso, es que con la salida de Halo Wars 2, y con haber cumplido todo su contenido de su calendario, había salido un rumor bastante grande, donde supuestamente 343 estaría trabajando en Halo Wars 3, y que este estaba bastante importante, porque quería conectarse mucho, como precuela de los acontecimientos de Halo Infinite, eso fue básicamente un rumor que muchos dentro de la comunidad, y dentro de los filtradores había establecido, lo triste de todo esto, es que esta información no duraría ni siquiera 48 horas, y luego de esto, Microsoft supuestamente habría cancelado esta historia, y este videojuego, las razones serían bastante raras, ya que algunos decían que esta historia no era totalmente coherente, otras decían que era innecesaria, y que supuestamente se estaba trabajando en otro juego, donde si, este se iba a tratar básicamente como un Halo 3 Obdesee, básicamente una sola campaña, donde contaríamos con la historia de un personaje bastante importante, cercano al jefe maestro, antes de los acontecimientos de Infinite, y nada más, aún así con toda esta situación, se sabe que igualmente ese proyecto supuestamente sería cancelado, y con toda esta información, podríamos decir que esto, los acaba de compartir Kevin Smith, es muy seguramente que todas esas ideas, todos esos planes, todas esas suposiciones, que supuestamente se habían filtrado en su débilo tiempo, pudo ser verdad, pudo haber sido oficial dentro de 343, y dentro de Microsoft, pero tristemente, por algunos problemas, o quizás por el simple hecho de ser totalmente diferente, a lo que originalmente muchas partes de la historia de Halo, son conocidas, puede ser que Microsoft simplemente, no lo quiso desarrollar por miedo, situación que igualmente, gracias a Halo 5, sabemos que la comunidad, se quejaría bastante, una historia que no, no le gustó a muchos, un multijugador que era bastante bueno, pero que muchos dentro de la comunidad, sentía que eso no era Halo, algo que bueno, ya lo he platicado en otros videos, sabemos que muchas partes de la comunidad, amaron Halo Wars 2, amaron a los desterrados, amaron la historia de la Spread of Fire, pero aún así, no sentían que era bastante importante, para enfocarse dentro de la historia principal, y aunque no lo crean, esas críticas, esas opiniones, esas suposiciones, todo lo que la comunidad compartía, en ese debido tiempo, llegaba a los oídos de 343 y de Microsoft, y muy seguramente, dándose cuenta de todo esto, eran las ideas que terminaban desechando, o descartando, por darse cuenta, que al final la misma comunidad, no aceptaría esas decisiones, y que muy seguramente, al contrario de darle, un beneficio a la empresa, y al mismo estudio, solo terminarían manchando más, el desarrollo de la saga, y aunque sé que para muchos, esto podría ser ridículo, o tonto, todo es posible para este momento, siendo 12 años, que por ahora, Kevin Smith, nos explica, que muchas de estas historias, que muchas de estas ideas, suposiciones, y formas de contar, las historias de Halo, están abordadas de manera diferente, y única, alejándose mucho, del tema principal, que nosotros podríamos, considerar, como lo que fue, la trilogía original, como pudo haber sido, Halo 3 of the Steel, como pudo haber sido, Halo Reach, como pudo haber sido, Halo 4, Halo 5, Halo Infinite, Halo Wars 1, Halo Wars 2, es una forma, bastante llamativa, o bastante interesante, quizás, de como pudo haber sido, aportado mucho, de estos temas, sin enfocarse, totalmente, al tema principal, de la guerra, o de los problemas, que bueno, ya habíamos conocido, a lo largo de novelas, cómics, y de los mismos juegos, así que todo esto, es bastante importante, que por ahora, podríamos considerar, esa información, de la otra cara, de la moneda, que al final, 3 for 3, aunque muchos, pueden decir, que si, el estudio, es el culpable, de todas las historias fracasadas, de que ellos, son los que cometen, los errores, que no están escuchando, a la comunidad, con esta información, nos damos cuenta, que a veces, el estudio, no es totalmente, el culpable, y si, no estoy defendiendo, a 3 for 3, en todos sus actos, sé que ellos, igualmente, gracias a Bonnie Rose, a Franco Connor, ellos, igualmente, en algún punto, hicieron buenos trabajos, dentro de 3 for 3, por ejemplo, lo que fue Halo 4, en las novelas, en ese entonces, hasta lo que fue, el sistema multijugador, de Halo 5, pero dejando eso de lado, sabemos que ellos, igualmente, abordaron muchos temas, y suposiciones, e ideas, que al final, terminaran arruinando, la saga, situación, que sería el claro ejemplo, de Halo Infinite, mostrar un juego de servicio, sin contenido, con muchos errores, con falta de atención, con muchas situaciones, que bueno, hemos igualmente platicado, y creo que no hay que repetirlo, nuevamente, entonces, al final de esta situación, que podríamos decir de esto, de que al final, la saga de Halo, si, pudo haber tenido, muchas historias, bastante llamativas, enfocado, a los Spartans 2, Spartans 3, Spartans 4, a los Marines, a los Odyssey, a los Elites, a facciones ya conocidas, posiblemente, del Covenant, los Testerrados, los Guardianes de la Única Libertad, a los Insurreccionistas, claramente, puede haber una posibilidad, y hasta incluso, quien sabe, incluso el tema de los Creados, es muy posiblemente, que nunca veamos todas esas historias, esas ideas, que en algún punto, se tenían, a lo largo de hace 12 años atrás, un dato curioso, es que el mismo Kevin Smith, menciona, que algunas historias, que eran rechazadas, por Microsoft, eran utilizadas, para las novelas, cómics, o contenido adicional, de la saga, por la misma situación, a veces, los que creaban, esas ideas, o ciertas suposiciones, importantes, para los supuestos juegos, no les gustaba mucho, que solo se aborden, dentro de las novelas, porque al final, si se pudiera abordar, en novelas, cómics, y contenido adicional, por qué no se podría abordar, dentro de los mismos videojuegos, un tema, que por lo menos, dentro del estudio, era bastante molesto, o a veces extraño, por no entender, esa misma situación, por ese dato, igualmente, podríamos indicar, que a lo largo, de tantas novelas, que hemos tenido, dentro de la saga, no sería, nada raro, que algunas de estas novelas, si, sean parte de algún juego, que fue cancelado, pero claro, nunca lo sabremos, de cierta manera, aun así, como siempre, que opinan ustedes, sobre todo esto, pueden dejar, sus ideas, en los comentarios, pero bueno, si les gustó, este video, me apremen mucho, con un like, y suscriban, para ver más videos, así, al igual pueden comentar, como siempre, que otras cosas, interesantes, del universo de Halo, quisieran ver, en este canal, igualmente, pueden dejarlo, en los comentarios, de igual manera, pueden seguir el canal, en Instagram, como en Twitter, para estar más pendientes, al canal, se ven que yo, soy mi OVlog, y solo me queda, despedirme, como decir, adiós, nos vemos, en un próximo video, ¡Gracias!